Hola, ¿cómo están el día de hoy? Hoy día nosotros vamos a presentar sobre el grooming. ¿Qué es el grooming? El grooming es el abuso sexual a través de medios de comunicación a menores de edad. ¿Cómo qué medios de comunicación se usan para el grooming? Como WhatsApp, Facebook, Twitter, Messenger y otros. ¿Cómo se produce el grooming? Por ejemplo, así como que tú estás tranquilamente hablando con tus amigos por WhatsApp y de repente te llega un mensaje de un número extraño. Y luego tú le hablas y te empiezas a decir cosas. ¿Cómo qué cosas? Bueno, las cosas que se dicen son, empiezan a hablar tranquilamente y después como que él se toma todo en serio y empieza a preguntarle cosas íntimas de ella. O decirle cosas íntimas o cosas que hagas íntimas. Por ejemplo, mostrarle sus cosas íntimas. Y empezar a decirle cosas raras. Por ejemplo, sacan de la ropa y es como una acción. Por ejemplo, le dice que se saque la ropa y él las graba. Y después la niña le dice que él también lo haga. Pero el niño dice que no y que la va a chantajear. Y que la chantajea para que ella haga todo lo que él quiere. Y que la chantajea para que ella haga todo lo que él quiere, y es eso. Ya, tchau. Tchau.